En un ataque directo, Marco Antonio Hernández Mirón de 51 años y hermano del diputado local de Morena, Carlos Hernández Mirón, fue asesinado la noche de este lunes a bordo de una camioneta en calles del poblado de Pedregal de San Nicolás en la Alcaldía Tlalpan. Investigaciones de la Procuraduría Capitalina detallaron que los hechos ocurrieron el lunes en el cruce de las calles de Sosuta y Tenosique de la colonia Pedregal de San Nicolás, Alcaldía de Tlalpan cuando fue reportado un hombre con un disparo de arma de fuego a bordo de una camioneta Ford Pickup de color blanco. La víctima se encontraba en el asiento del conductor con un casquillo de bala percutido de color amarillo. A los pocos minutos llegó Jonathan Medina Lara, diputado suplente del Distrito 14 quien identificó a la víctima como hermano del legislador Carlos Hernández. Las primeras líneas de investigación indican que podría tratarse de una venganza por conflicto de asentamientos irregulares promovidos por el legislador cuando formaba parte del PRD.